hola buenas noches qué tal cómo están todo bien después de ese temblor fuerte buenas noches buenas noches bendiciones buenas noches Vicente vamos a esperar unos minutitos que se vayan por ahí conectando los demás participantes aún creo que falta un minuto para las 8 pero ya estamos por aquí listos conectados para iniciar ya la clase de este día para darle continuidad a este curso de Excel básico estamos trabajando lo que es la tercera sección ya estamos próximos a terminar la próxima semana pues ya estamos terminando lo que es la cuarta sección de este curso específicamente terminamos el jueves jueves si no me equivoco es 27 ese día estaríamos terminando estos cursos son bastante cortos ya que solo son de 16 horas y por ahí pues este estaban escribiendo verdad en el grupo no recuerdo quién era que estaba por ahí ya llenando el formulario de registro para continuar en estos cursos de Excel verdad pero tenía dudas cuál era el siguiente módulo pues comentarles verdad que en estos cursos de Excel únicamente hay este de veras no se escucha mucho el audio vamos a ver le voy a dar por acá me dicen si ahora se escucha bien hola hola me escuchan si se escucha bien si se escucha bien bueno don Yuri hay que darle entonces un poquito de volumen quizás sea su equipo don Yuri porque los demás dicen que escuchan y a veces hablo hasta bastante fuertecito verdad yo escucho bien dice Vicente y Ana Esmeralda ah pues sí bueno vamos a comenzar verdad la clase de este día buenas noches y bienvenidos para todos los que ya se conectaron esperemos que todos estén bien les decía después de este fuerte temblor verdad que tuvimos hace alguna hora y media verdad Yuri Alexa qué pasó don Yuri su equipo no se escucha mucho porque los demás me dicen que si escuchan por ahí lo estamos viendo hay que darle ahí todo el volumen para que pueda escuchar bien verdad este ya vamos ya me imagino con los próximos minutos se van a ir conectando los demás participantes les decía que estos cursos pues son cortos verdad y el próximo la próxima semana el próximo jueves estamos ya terminando este curso de Excel el básico a Marsella dice que escucha cortado pero quizás sean fallas con su internet podría ser cuando se tienen fallas con el internet así se escucha como que se va el audio también verdad entonces este les comentaba para los que ya están por ahí conectados que estos cursos solo duran 16 horas verdad y solo hay tres módulos que es este el primero el módulo de Excel básico posterior a este si usted decide continuar pues entonces se inscribe en el módulo de Excel intermedio y después continuamos con lo que es este el curso de Excel avanzado verdad les comento esto porque no recuerdo quién era el participante o la participante que estaba por ahí en el grupo preguntando que cuál era el siguiente módulo verdad y alguien por ahí le contestó como que sería el nivel 2 de Excel básico pero no no hay nivel 2 de Excel básico sino que después de de este curso entran a lo que son las 16 horas de Excel intermedio y si usted decide seguir pues vienen las 16 horas de Excel avanzado verdad son bastante cortos los cursos así en línea a diferencia de los presenciales pues que tienen alrededor de de 45 o 44 horas verdad un curso de Excel pero en ese no hay ni básico ni intermedio sino que ahí entra todo lo que es básico intermedio y un poquito de lo avanzado Marsella dice y para inscribirse nos van a avisar cuando empiezan la inscripción fíjese que de de eso si yo no les sabría dar información Marsella solo sé que alguien en el grupo ahora estaba y mandó ahí la foto de que ella estaba llenando un formulario ya una ficha de inscripción y entonces preguntaba que cuál era el siguiente módulo creo que tienen que a ustedes como que pedir información o no sé si si ellos le llaman ahí si realmente no les sabría decir porque esa información que solo los encargados de los grupos directamente ya de inglés corporativo pues manejan esa información como hacen la publicidad hola 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 si en el correo mandaron ahí obviamente un correo donde explicaban de que el que se quería ya inscribir podría hacerlo del formulario llenarlo imprimirlo y mandarlo para que sea parte del otro curso ok Vicente muchísimas gracias por su información Marsella por ahí está debería de revisar su correo y si no lo lo han hecho ya mandaron el link por whatsapp para la inscripción al siguiente curso no Oswaldo no sé si se los hacen llegar de manera bueno no sé si usted lo está confirmando o lo está preguntando no bienvenido Raúl comenzando vamos no hay ningún problema aquí hablando de la inscripción al siguiente módulo estamos este pero por ahí Vicente les comentaba verdad de que al correo les mandan ese si ustedes desean inscribirse en el siguiente curso hay que preguntar los participantes que quieran continuar el siguiente módulo pues les vuelvo a repetir el que deben al que deben de inscribirse se llama Excel Intermedio los que están interesados y aún no ven nada en su correo o en su whatsapp de manera personal porque al grupo no mandan esa la información pues entonces hay que preguntar verdad hay que preguntar y así este ustedes este apartan como su cupo verdad porque a veces si los cupos se terminan verdad imagínense hay dos grupos ahorita bueno por lo menos yo estoy dando dos grupos de Excel básico y a lo mejor la mitad de un grupo se inscribe la otra mitad del otro grupo entonces forman un solo grupo de Excel Intermedio verdad pero hay bastantes cursos de Excel pero de diferente de modalidad para las personas que cotizan para las personas que no cotizan ya que programas del Insafor pues hay bastantes no es solo uno no es solo un tipo verdad de cursos de diferentes ya sean de inglés o de Excel de marketing que son los que dan acá en inglés corporativo en mi caso dice al WhatsApp me enviaron el link vaya a Judy en el WhatsApp se lo han enviado verdad el link para que se inscriba y Vicente por ahí decía que con él al correo verdad entonces ellos tienen ahí su sus estrategias para comunicarse con los participantes y así este hacerles saber verdad de que hay más espacios para los siguientes cursos para la siguiente modalidad porque llega un momento como por ahí por a veces el año pasado como en octubre el año anterior como en noviembre que se terminan estos espacios o becas cuando se le llaman ellos verdad para las personas no cotizantes para poderse inscribir a los cursos entonces por eso les digo si ustedes están interesados pues hay que averiguar por ahí un poquito preguntar verdad escribir y así pues ya reserva su cupo porque si a veces se terminan y pasan unos dos o tres meses sin haber cursos disponibles hasta que ya de nuevo pues se tienen ya eso de parte del insacor verdad pero ahí está más o menos la información y como de nuevo les digo pues los facilitadores verdad los que damos los cursos somos muy ajenos a toda esa información entonces yo inclusive por eso les pregunto porque nosotros no manejamos esa información de inscripción de cupos y de todo eso ellos forman todos los grupos y a nosotros pues ya nos contactan y nos dicen ya hay un grupo inicia en tal fecha y tal y ya nos dan los links y comenzamos verdad pero lo demás pues ellos se encargan y por eso pues les sugiero verdad que los que estén interesados pues lo hagan y sí como preguntaban ahí en el grupo el siguiente módulo es el de Excel Intermedio después de el básico y después va el avanzado comenzamos entonces qué bueno que por aquí pues ya están 20 participantes desconectados después de esta tarde noche donde tuvimos ese sustito de ese temblor algo fuerte gracias a Dios no nos quedamos sin acceso a internet y sin energía eléctrica como ocurría hace algunos años cuando temblaba verdad ahora ya estamos un poco más modernos y actuales en eso y pues podemos estar conectados esta noche para continuar con el desarrollo de lo que es la tercera sección de este curso de Excel básico con lo que es la manipulación de datos el tema de este día es la herramienta formulario de datos el objetivo de la clase es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso en la información optimizar el tiempo de ingreso en la información eso significa que la herramienta formulario pues específicamente es para ingresar datos para darnos mayor agilidad a la hora del ingreso de datos miren el formulario es un cuadro de diálogo similar a este que se abre y todos estos campos nosotros son los encabezados que nosotros le colocamos como que vamos a crear una tabla pero lo que se hace es que esto vayan a ser los campos en los cuales nosotros vamos a introducir la información dice que esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener en un entorno los encabezados los encabezados de la tabla esta es la plantilla no sé si ya la descargaron esta es la que me aparece a mí la ha hecho como con una herramienta tabla le da algún error a la hora de hacerla y entonces la hace con lo que es la herramienta tabla pero adónde está el formulario el formulario tiene que aparecer acá en esta barra de herramientas de acceso rápido entonces él ya nos deja por acá los encabezados pero no tenemos acceso al formulario no sé si usted cuando le descargó le aparece por acá vamos a ver órdenes no entonces nos vamos a ir a activarlo hay herramientas en los programas como en este caso el formulario que no están en ninguna de las diferentes pestañas del programa ¿verdad? y eso no significa que no no existan sino que significa que no están visibles no están activas y que por lo tanto tenemos que ir en algún momento pues a activarla ¿verdad? para eso lo podemos hacer desde la barra de herramientas de acceso rápido acá en la opción que dice más comandos miren acá en las opciones de Excel o lo puede hacer desde la pestaña archivo en la opción opciones al mismo lugar llegamos que son las opciones de Excel acá en las opciones de Excel vamos a ubicarnos en la opción que dice personalizar la cinta de opciones acá están las pestañas principales del programa miren eliminar del fondo vamos a ver inicio insertar disposición de página fórmulas datos revisar vista programador y ayuda aquí están las pestañas ¿verdad? que tiene el programa ya de manera predeterminada quiere decir que si en algún momento usted no tiene activa por ejemplo una que casi nunca está activa es esta miren programador yo en mi en mi programa si la tengo activa aquí está en la pestaña programador ¿verdad? pero en la mayoría pues a veces no la tienen activa y no significa que no la tengan sino que simplemente esta pestaña no está activa inclusive aquí tenemos la opción para poder hacer una pestaña propia nueva pestaña aquí le aparece ya ¿verdad? entonces aquí vamos a ver personalizar agregar cambiar nombre le quiero cambiar se llama nueva pestaña por ejemplo le quiero poner Elizabeth ¿verdad? que es mi pestaña miren entonces le hacemos clic en aceptar y ya acá aparece le tengo que activar ¿verdad? esta casilla de verificación la tengo que activar para que se muestre esta pestaña vamos a ver como aún no le he dado clic en aceptar aún no la vamos a ver en esta parte de acá hasta que yo ya me vaya a salir y le dé clic en aceptar ahí la vamos a ver ¿qué más tenemos acá? nueva pestaña cambiar nombres restablecer nuevo grupo miren estos son para irles creando lo que son los íconos ¿verdad? lo que queremos colocar dentro de ella no quiero grupos la quiero vamos a ver nuevo grupo personalizado y tal así está ya este así únicamente quiero la pestaña ¿verdad? para tenerla ahí y ahora nos vamos a ir por acá a lo que venimos que fue a buscar el ícono de formulario entonces acá en personalizar cinta de opciones vamos a ir a abrir esta parte de acá donde dice comandos más utilizados miren esta flechita le va a hacer clic para desplegar ese menú y ahí vamos a ver que están ya los comandos más utilizados comandos que no están en la cinta de opciones todos los comandos macros pestaña archivo todas las pestañas vamos a buscar el ícono de formulario en el que dice comandos que no están en la cinta de opciones estos son los comandos que no están y que nosotros podemos activar para utilizarlo estos están ordenados de forma alfabética entonces el que buscamos es el formulario vamos a buscar rápido la letra F mire aquí está ya por aquí llegué ya por aquí lo vi aquí me fui aquí está mire formulario esta es la herramienta que quiero activar entonces vamos a ver comandos que no están en la cinta de opciones vamos a ver agregar no lo vamos a seleccionar y le vamos a hacer clic quiero ver personalizar cinta de opciones ah pues no lo vamos a nos vamos a cambiar nos vamos a mover hacia acá hacia la barra de herramientas de acceso rápido una opción más abajo y de nuevo venimos a buscar los comandos que no están en la cinta de opciones ya que aquí si podemos agregar miren aquí está la barra de herramientas de acceso rápido de nuevo vamos a ir hasta formulario aquí es donde estaba la F un poco más aquí está miren formulario y aquí le vamos a hacer clic en agregar ahora sí aquí tenemos ya junto con guardar rehacer vista de impresión deshacer y aquí tenemos ya agregada la herramienta de formulario le voy a hacer clic en aceptar y vamos a ver ya por acá miren la herramienta de formulario cuando le hagamos un clic vamos a ver no nos va a vamos a ver acá tengo que estar en esta si esto ya es un formulario ahí lo va a abrir si no es ahí está miren si esto ya es un formulario verdad él identifica todos estos él identifica todos estos ya encabezados verdad por lo tanto ya se activa para que nosotros comencemos a hacer el registro de información por acá también está miren lo que es la pestaña vamos a ver le voy a hacer clic en cerrar por acá tengo también lo que es la pestaña que activé que si le hago clic pues no hay nada en ella porque no he colocado verdad nada dentro de mi pestaña pero si se pueden activar o desactivar las pestañas y crear las propias verdad entonces comenzamos con este formulario vamos a ver ahí está miren este ya me ha retomado estos encabezados vámonos a una nueva página donde comencemos uno porque con ese pues me siento ahí como perdida de qué es lo que va a poner fecha vendedor zona cantidad y total vamos a ponerlos por acá fecha vendedor zona que más hay cantidad y total miren fecha vendedor zona cantidad y total estos son los encabezados que necesitamos para comenzar a crear el formulario miren entonces solo lo seleccionamos y le hacemos clic en la herramienta de formulario y nos tira este mensaje dice Microsoft Excel no puede determinar que la fila o que selección de la lista contiene de las etiquetas de columnas requeridas para este comando para usar la primera aquí está lo principal para usar la primera fila de la sección o la lista como etiquetas y no como datos hacemos clic en aceptar este es el truco que nos está diciendo que si esta lo deseamos estos datos lo deseamos utilizar como etiquetas o sea como los encabezados y no como datos le hagamos clic en aceptar claro pero si no leemos y no entendemos le vamos a hacer clic en cancelar o ayuda o a lo mejor lo cerramos pues nosotros le hacemos clic en aceptar y ahí está nuestro formulario como se llama la hoja hoja 1 bien lo voy a cerrar y le voy a cambiar nombre a la hoja le voy a poner formulario 2 para que no me como voy a hacer para llamar al formulario no lo voy a llamar estando desde acá porque no me lo va a abrir como lo voy a abrir teniendo una celda activa de los encabezados y ahí lo abro de nuevo me tira ese error porque no he ingresado datos y ahora sí me equivoqué en el nombre aquí me equivoqué y por eso así me aparece en el en el formulario formulario ahora sí de nuevo aceptar mire y ahí está hoy sí se llama formulario 2 cuántos encabezados tenemos pues el de fecha el de vendedor el de zona el de cantidad y el de total vamos a hacer un ejemplo vamos a poner 10 del del 7 del 23 cuando está trabajando con el formulario si la qué tecla vamos a utilizar miren la tecla tabuladora vamos a utilizar para desplazarnos dentro de cada uno de las partes del formulario si yo presiono la tecla enter aquí no no estoy verdad como trabajando en las filas en la hoja de cálculo que después de una celda me paso con enter la siguiente celda verdad porque aquí si yo presiono la tecla enter lo que hace es ingresar ya los datos al formulario pero estos datos no estaban completos y él va teniendo los registros cuántos datos llevo miren uno de uno pero él ya me activó la parte del registro dos porque presioné la tecla enter entonces tenemos que utilizar la tecla tab la tecla tabuladora para poder desplazarnos sin tener que utilizar el mouse para hacerle clic o utilizar la tecla enter porque esa lo que va a hacer es mandar ya el registro a lo que es la hoja de cálculo vamos a ver por aquí teníamos una base de datos con vendedores vamos a comenzar por acá con los nombres de los vendedores no me deja abrirlo porque aquí está este vamos a hacer por acá tenemos el vendedor jorge campos por acá lo tengo vamos a llamar el formulario si ya me coloco en los datos ahí yo si ya lo puedo llamar al formulario de manera rápida sin que me aparezca el mensaje dijimos Oscar campos la zona pongámosle que es de oriente la cantidad pongámosle 25 y el total pongámosle 50 si nosotros ya ingresamos esos datos y ya sabemos que este campo por lo menos está completo presionamos la tecla enter y acá vemos ya que los datos se van colocando en nuestro formulario aquí tenemos que venir verdad ya a configurar lo que es el espacio ya a adecuar en nuestra hoja el registro para estos datos para que vaya teniendo forma ya que esto pues no es parte del formulario sino que esta es parte de nuestra base de datos verdad y por lo tanto pues tenemos que darle un poquito de formato o configurar la celda dependiendo los datos que vayamos a ingresar de qué tipo son continuamos miren le hacemos clic a un campo y inmediatamente se abre el formulario hemos terminado con el registro uno vamos al registro dos doce del siete del veintitrés José Zelaya de la zona central la cantidad la cantidad de cincuenta para un total de cien miren ya llevamos dos registros inmediatamente que nosotros presionemos la tecla enter pues estos datos se van a mover hacia nuestro formulario pero qué más tiene nuestro formulario veamos tiene los botones de nuevo verdad si yo estoy por acá en este registro y no quiero presionar la tecla enter pero voy a ingresar uno nuevo puedo utilizar también lo que es el botón de nuevo registro si estoy por acá en uno de los campos no solo nos sirve para ingresar datos nos sirve para modificar por ejemplo acá decimos no es veinticinco son veinte y todos los cambios que nosotros hagamos inmediatamente se van a estar realizando en nuestra base de datos tenemos acá el botón para poder eliminar se eliminará permanentemente el registro presentado vamos a ver aceptar se elimina completamente y le hace este corte bueno porque ya tenía los bordes me hizo este corte acá verdad y el registro dos pasa a convertirse en el registro uno no se va a quedar como registro dos y vamos a sustituir el uno tenemos que tomar en cuenta eso y también tenemos por acá para buscar ahorita no podemos buscar porque no tengo mayores registros verdad pero si tenemos una base de datos bastante grande pues por acá también podemos buscar buscar por criterios vamos a buscar en el formulario por fecha por vendedor que vamos a ver por vendedor vamos a buscar el vendedor José Celaya vamos a ver restaurar buscar ahí ya nos muestra todos los datos verdad de este vendedor pues que nosotros hemos puesto como criterio el nombre vamos a llenar otro el que teníamos dijimos que era fuera del 10 parece 10 del 7 del 23 el vendedor era Oscar Campos de la zona de oriente la cantidad 20 y el total 50 aquí tenemos ya ahora dos registros y tenemos esta barra de desplazamiento para poder desplazarnos dentro de estos registros no sé si hay preguntas comentarios dudas hasta acá lo fueron a activar se fijaron bien en el proceso para poderlo activar para poder activar este ícono en la barra de herramientas de acceso rápido licenciada buenas noches disculpe en mi caso fíjese de que cuando lo estaba haciendo no me aparecía en las opciones no sé si hay otra forma de hacerlo o si podría volver a realizar el proceso para ver bien ok ahorita si ahorita dago Berto con gusto lo voy a eliminar miren a pesar de que ya lo tengo acá voy a eliminarlo de la barra de acceso rápido si Marcella sí vi que acaba de escribir en el grupo que tenía falla verdad pero por eso yo pregunto o inclusive miren si en alguna clase yo pues se me olvida a preguntar o desde el momento en que yo comencé a crearlo me hubieran me hubieran dicho este no encontré el ícono entonces desde ahí yo me hubiera detenido verdad pero en cualquier momento que lo repitamos está bien yo con gusto lo vuelvo a hacer porque a veces uno de los procesos se queda así es que vamos a hacerlo de nuevo les dije que lo podemos hacer desde acá miren esta pequeña flechita es el acceso para irnos a las opciones de internet acá donde dice más comandos por acá dice barra de herramientas pues cuando entremos vamos a caer en esta parte de general verdad que es como la primera pestaña pero nos vamos a ir acá donde dice barra de herramientas de acceso rápido ya que este ícono únicamente lo podemos colocar en esta barra de herramientas de acceso rápido no lo podemos agregar a ninguna pestaña nos da un error entonces acá en barra de herramientas de acceso rápido lo venimos a buscar acá miren si usted tiene acá donde dice comandos más utilizados no lo va a encontrar porque no está en este listado de comandos tiene que abrir esta flechita y seleccionar acá donde dice comandos que no están en la cinta de opciones en estos que no están en la cinta de opciones se encuentra el formulario nos venimos les dije que estaban ordenados de forma alfabética verdad por lo tanto aquí están los de la A los de la B C D E y F miren por acá en la letra F vamos a encontrar este que dice formulario le vamos a hacer un clic y ahora le hacemos clic en agregar me dice Dagoberto que creo que era el participante que se había quedado o no lo encontró este me dice por ahí si 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 lo encontró hoy sí muy bien este y Marsella por ahí si vio el proceso porque a ella se le salió ahí mandó la captura que estaba hoy sí ya verdad muy bien Ofelia dígame era formato era formato no no a ver Ofelia voy de nuevo acá barra de herramientas de acceso rápido en esta flechita Ofelia si ahí ya estuvo va más comandos acá sí ya barra de herramientas de acceso rápido ajá sí va acá allí comandos que no están ajá también va entonces ahora tiene que desplazarse hacia acá a buscar en la letra F donde dice formulario quiero ver ya me pasé aquí está mira ah ya hoy sí va ahora que lo seleccionan hay que hacerle clic en agregar porque si solo lo seleccionan y le hacen clic en aceptar no se va a agregar hay que utilizar este botoncito que dice agregar para que ya nos aparezca en este otro panel este es el panel donde lo buscamos este es el panel donde lo agregamos y acá aceptar mire y aquí tenemos ya el el icono de formulario entonces le vamos a aquí pues yo ya lo tengo verdad ustedes tienen que digitar los campos o lo vienen a trabajar acá verdad que también ya con ese pues lo pueden abrir verdad yo ahora que ya estoy acá mire si yo estoy fuera de los campos verdad del formulario pues entonces me genera este error que no se puede aplicar verdad no es parte del formulario pero esto que yo ya ingresé con el formulario ahí si mire ahí si ya están esos datos voy con otro veamos en la fecha pongámosle 14 del 7 del 23 vendedor José Zelaya Oscar Campos por ahí creo que hay un Jorge Aguirre de la zona a ver de la zona occidente la cantidad de 35 para un total de 75 y ahí tenemos nuestros tres datos en nuestro formulario ahora que sucede si yo ya tengo esos campos pero de repente me dicen mire pero ahí le hace falta por ejemplo esta es la cantidad de productos entonces aquí le hace falta como como el precio porque ese total no coincide con esta cantidad verdad como los pusimos así al azar entonces nos venimos y vamos a insertar por acá otra columna en la cual vamos a poner digamos que este es el el precio verdad entonces a esta si la vamos a configurar verdad vamos a configurar ese total también para ponerles por acá este el precio a estos productos ahora que pasa con esta columna que hemos insertado en el formulario pues aquí va a estar también automáticamente verdad ya forma parte de este formulario y podemos este nosotros venir a colocar estos precios de estos productos digamos la cantidad el precio le vamos a poner vamos a ver vamos a venir a poner acá no acá vamos a insertar otra y le que acá le vamos a poner producto ahí tenemos entonces este le vamos a poner digamos que aquí ha sido un mouse lo puedo llenar desde aquí o lo puedo llenar desde el formulario verdad y ahora le vamos a poner el precio digamos que el precio de ese formulario es de 4.50 pasamos vamos a ver estoy acá me voy al siguiente registro verdad que este es el del campo 2 el producto aquí le vamos a poner que es un teclado nos queda el precio aquí le vamos a poner que son 7 dólares y ahora sí lo continuamos lo seguimos llenando a este pongámosle una memoria memoria usb pongámosle y el precio pues pongámosle por acá unos 8 dólares ahora si lo tenemos completo lo que nos hace falta verdad es de dónde hemos sacado la cantidad de productos ahora este total voy a quitar todos estos datos y aquí lo que vamos a hacer es una fórmula miren ya vamos a cambiar lo que es la columna del total para por acá poner la fórmula donde vamos a multiplicar verdad la cantidad de los productos por el precio y ahí tenemos ya el total entonces lo vamos a arrastrar se van a completar únicamente los que coinciden que sucede con las celdas o columnas que tienen fórmula en los formularios pues sucede que esas columnas ya no quedan como con espacio para que nosotros podamos ingresar datos se las va a mostrar de esta manera vamos a ver estoy en el cuántos registros tengo uno de 13 ahí está el 13 pero he llenado esto esto lo identifica por estas por los bordes que le he colocado vamos a ver en el registro 2 tenemos el registro 2 ahí está el registro 3 vamos ahora con el registro 4 15 del 7 del 23 pongamos nombre zona zona central producto un monitor la cantidad le vamos a poner 10 en el precio le vamos a poner 80 dólares y ya no podemos hacer nada con el total y como ya está la fórmula cuando usted comience a darle aceptar para ir agregando esos registros pues entonces aquí va a ir obteniendo los totales igual de la misma manera aquí puede venir a hacer todas las modificaciones por ejemplo mouse ya no son 50 sino que ahora son 40 y ahí puede ya ir haciendo estos cambios y esto pues también tiene que venir a afectar verdad a lo que es el resultado de las fórmulas entonces no necesitamos tener todos los encabezados cuando comenzamos a crear nuestro formulario lo podemos hacer un poquito más adelante verdad modificarlo por ejemplo acá podemos agregar otro insertar no copio el mismo formato de la izquierda el mismo formato de la derecha ahí está para que nos copie verdad este icono es para las opciones de inserción pero es más que todo para lo que es el formato con el que queremos copiar o insertar entonces aquí le vamos a poner el código verdad puede ser un código de los vendedores como por ejemplo jz y ahí los podemos ya venir agregando verdad los cuales también ahora ya son parte de nuestro formulario todas las modificaciones que nosotros le vayamos haciendo a nuestra base de datos se van a ir agregando en nuestro formulario cantidad precio por aquí podemos trabajar ahora también el IVA mire verdad si le queremos sacar el IVA también al precio de estos productos aquí tenemos ya el formato de contabilidad vamos a ver que pasó ahí tenemos ya el formato verdad de contabilidad y el IVA vemos si se lo queremos sacar a la cantidad de los productos o al precio individual si se lo queremos sacar pues al precio individual verdad este precio lo vamos a multiplicar por el 13% y ahí tenemos el IVA de cada uno de los productos de manera individual y aquí pues tendríamos que de nuevo modificar verdad esta fórmula porque ya no tendríamos ese total ya no tendríamos esos 180 sino que tenemos que sacarle el IVA a todos esos productos verdad como lo estuvimos viendo ayer dependiendo específicamente lo que queremos pues así es la multiplicación que tenemos que hacer verdad vamos a ver entonces no sé si hay preguntas dudas o comentarios acerca de de todo lo que he hecho con las columnas del formulario todo claro dice Raúl los demás hicieron ya su 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 formulario todo bien comenzaron ya con el con el registro todo bien dice Yuri muy bien este veamos entonces el video y después lo continuamos trabajando vamos a ver el video de la clase aquí está sección de herramientas formulario por si a alguien todavía le quedó duda de dónde lo va a ir activar o desactivar aquí lo vuelve a explicar en este video entonces después continuamos cuando trabajamos con bases de datos es importante que conozcas algunas herramientas una de ellas será la herramienta formularios este día vas a aprender a utilizarla en la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos lo voy a pegar en otra hoja a este le voy a llamar formulario y ahora voy a mostrarles la herramienta dentro de las pestañas que tenemos en Excel no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla las opciones se encuentran en la pestaña archivo nos vamos hasta el final a mi me aparece esto que dice más a ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones vámonos a las opciones y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla nos vamos a dirigir a estas dos observe personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido en clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones vamos a introducirla primero en esta parte barra de herramientas de acceso rápido le damos clic aquí y nos aparece esta parte aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados para ello vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra sin embargo todas se alojan aquí todos los comandos le damos clic aquí esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos le damos clic a cualquiera si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar por ejemplo la tecla F ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario llegamos a la FOR vamos a ir más abajo y aquí la tenemos formulario esta es la herramienta que vamos a utilizar le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido solo bastará con darle aceptar y listo ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario nuevamente nos aparece el error vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error cómo podemos solucionarlo bueno podemos insertar una tabla que por cierto este contenido lo vamos a ver en clases siguientes pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezados le damos a aceptar y listo más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario ahora sí en cualquier rango sin tener que seleccionar toda el área le vamos a dar clic aquí donde dice formulario y listo ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos y ya podemos proceder a llenarlo para que nos sirve esta herramienta les sugiero hacer pruebas en clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019 por ejemplo vendedor le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1 por ejemplo zona centro cantidad supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares y le damos enter y observe como automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido vamos a introducir un segundo vamos a suponer siempre que estamos en el primero de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila en todo caso y luego lo va a introducir en la segunda el segundo registro ahora esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores no solo para poder introducirlos a nuestra base si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta puedo ir a visualizar el registro 1 el registro 2 etcétera y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta sino el vendedor 5 observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter automáticamente se va a cambiar cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro de esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible te veo en el próximo video muy bien ahí teníamos ya el video de de esta clase no sé si sintieron por ahí un temblorcito de nuevo verdad en lo que estábamos por ahí viendo el video yo dije ojalá que no se venga mucho más fuerte como el de temprano pues si verdad pues Raúl lo sintió yo sí lo sentí por aquí me avisaron pues la verdad no lo había sentido estaba ahí bien concentrada pero de repente me dijeron aquí en la casa está temblando de nuevo y yo ya todavía después se agarraba la computadora o qué porque pues si uno no sabe estamos ahí como medio a la expectativa de de que tan fuerte se vengan pues la verdad es que estamos y lo bueno que les digo sí ese de la tarde sí me asustó bastantito y lo bueno que como les comentaba al inicio pues hoy con estos temblores fuertes no tenemos cortes ni de ni de internet ni de energía eléctrica pues gracias a Dios por ese lado estamos bastante bien verdad ya no estamos como antes que temblaba fuerte y nos quedábamos sin energía eléctrica sin señal en los celulares las redes y todo eso verdad hay que estar un poquito por ahí pendientes hay que tener siempre pues ahí verdad el respectivo cuido con toda esa situación que estamos pasando esperemos primero Dios que más noche no no sigamos con esto verdad para que podamos descansar tranquilos este muy bien continuamos entonces con lo de los formularios aquí pues él en este video verdad únicamente hablaba acerca de todo lo de cómo ir a activar el ícono de formulario de la herramienta del ingreso de datos y todo eso y vamos a ver este es el laboratorio del día de ayer quiero ver si este es de formulario no este es del tema de mañana pero igual si ustedes desean avanzar con todo esto pues lo pueden hacer verdad con los laboratorios ya que de formulario no tenemos tenemos el del día lunes este es de la serie de relleno que vamos a trabajar el día de mañana y este miércoles y esto pues entonces quedaría para el día jueves con lo que es la validación de datos entonces aquí tenemos nuestro formulario el cual modificamos verdad cómo queremos sacar el IVA si lo queremos sacar aquí al precio de los productos o lo queremos sacar aquí por la cantidad de productos que tengamos verdad tal y como lo decíamos el día de ayer pues los podemos sacar de diferente manera siempre y cuando tengamos en cuenta lo que nosotros queremos mostrar verdad en este caso si multiplicamos la columna H2 por el 13% pues únicamente nos va a dar el IVA de 450 acá el IVA de los 80 de los 8 de los 7 pero si nosotros lo queremos sacar verdad por la cantidad de productos que tenemos entonces tenemos que cambiar esta fórmula y la tenemos que hacer de otra manera verdad porque utilizamos por acá paréntesis pues nos utilizamos verdad porque estamos realizando dos operaciones matemáticas tenemos la cantidad de los productos y tenemos por acá lo que es el precio verdad si nosotros lo multiplicamos por el 13% en este caso miren nos daría los 23 40 que sería el IVA de la cantidad verdad de multiplicar lo que son los 40 por los 40 productos por lo que es el precio de 450 pues por el IVA y si lo multiplicamos como lo mencionábamos ayer que algunos dijeron que lo habían hecho así verdad también lo podemos hacer de la siguiente manera que es por el 1.13 y en este caso pues nos estaría dando ya el total verdad entonces ahí depende específicamente lo que nosotros queremos mostrar lo que el encabezado nos está pidiendo que nosotros mostremos si no sé si tenemos dudas comentarios por acá si ahora lo que yo digo es que si nos muestra por acá el total verdad si nos muestra el total entonces aquí no estamos de valde tendríamos la columna de el total porque en este caso ya nos quedaríamos entonces con esta de IVA total verdad si nos entonces esta se tendría que llamar no como IVA sino IVA con precio total porque para eso tenemos una columna por acá donde tenemos el total ahí ahí tenemos miren acá tenemos el IVA total verdad de los de la cantidad de los productos que tengamos por el precio que ellos tienen y acá tenemos ya la sumatoria de este es el total de los productos más el IVA y con todo esto pues de nuevo verdad llamamos a nuestro formulario y aquí está vamos a ver cuántos registros tenemos aquí está el primero los demás ya no tienen códigos miren aquí está miren el IVA y acá está el total aquí tenemos el 5 vamos a ingresar unos 5 le vamos a dar saltarnos por ahí el código para no estar escribiendo códigos y aquí nos venimos con la fecha le vamos a poner 16 del 7 del 23 de la zona oriente pasamos al producto de case le vamos a poner a la cantidad perdón la cantidad le vamos a poner 30 con un precio de 90 el del IVA no nos lo ha reconocido todavía como como fórmula vamos a ver ahí está miren no nos lo había identificado como fórmula pero ya una vez nosotros le demos enter ya cae aquí con resuelto con lo que es solo tenemos que estar poniendo la cantidad y ya él va a generar el IVA y todo porque aquí ya tengo yo ya lo tenía arrastrado verdad por acá vamos a ver si ahora ya lo identifica para que ya no hoy sí miren ya tiene por acá el IVA verdad ahí está el registro 2 buscar aquí podemos venir a activar el buscar siguiente buscar siguiente ahí tenemos el registro 5 y ahí ya no tenemos verdad y acá tenemos ya cerrado estos encabezados muy bien esta ha sido la clase de este día creo que nos quedó todo claro acerca de lo que es esta herramienta solo es de ponerla en práctica solo es de ir creando nuestro formulario para el ingreso de datos para eliminar verdad o buscar esta tiene la ventaja pues que le va a permitir buscar en su base de datos que usted tenga que usted cree con formulario en las que ya están hechas verdad porque en las que ya están hechas como por ejemplo yo tengo esta base de datos si yo quiero abrirla por acá miren ahí me tiro ya todos los registros verdad dice que tengo una de 32 siempre y cuando tengamos activa la herramienta aunque no la hayamos hecho con nuestra base de datos pero si la tenemos activa pues entonces la vamos a poder utilizar miren buscar siguiente ahí están todos los campos buscar por criterios vamos vamos a ver zona vamos a ver por el estado zona de dónde que tengo en las zonas están los bancos están en las zonas tengo los departamentos vamos a ver zona de santa ana vamos a buscar miren y allí nos va a tirar todos los registros verdad referentes aunque pues acá tenemos por diferentes zonas tendríamos que ir viendo cuáles son los que nos va a ir tirando mostrando como resultados porque no solo tenemos una zona ni tampoco el vendedor está en un solo dato en una en una sola celda verdad entonces aquí quizás si los campos se repiten quizás no es muy útil la herramienta formulario porque no va a ser exacto el dato que usted va a tener que modificar igual pues aquí se los va a mostrar en el orden que están verdad entonces ahí tenemos que ver verdad qué herramienta nos conviene utilizar si queremos hacer un análisis ya que esta no es tanto para buscar sino es más como para el ingreso de datos hacerlo como de una manera más ordenada y poder cubrir ya todo lo que son las fórmulas terminamos la clase de este día desearles una feliz noche verdad que pongan en práctica todo lo que hemos estado trabajando y pues nos conectamos el día de mañana primero Dios para continuar con el desarrollo de este curso de Excel básico que tengan una feliz noche bendiciones para todos bendiciones buenas noches yuri buenas noches marsella bendiciones para todos hablamos